Hoy queremos saludar de manera muy especial a todas las mujeres TIC de nuestro país, a aquellas jóvenes que han decidido construir su proyecto de vida alrededor de la tecnología, a las emprendedoras digitales y a esas empresarias que también contribuyen al crecimiento de nuestro sector. Efectivamente, desde la Dirección de Políticas y Desarrollo TI, estamos impulsando a que más jóvenes y en especial muchas más mujeres estudien carreras relacionadas con las tecnologías de la información. En el país estamos viviendo un déficit de más de 53 mil profesionales y es allí donde las mujeres y todos estos ciudadanos colombianos que están construyendo su proyecto de vida alrededor de la tecnología van a encontrar valiosas oportunidades de crecimiento profesional, de vinculación al mundo productivo y lo más importante, apoyar a la transformación digital de todos los sectores económicos. Sin duda, la mujer siempre se ha caracterizado por ser una gran administradora y en el sector de las tecnologías de la información tenemos grandes referentes también de mujeres que han logrado con su capacidad técnica, con su capacidad de administrar, con su capacidad social y con su capacidad de llegarle a las personas, construir grandes empresas. Como bien saben, desde el Ministerio de TIC ofrecemos la oportunidad de que las jóvenes estudien carreras técnicas, tecnológicas y universitarias alrededor de las tecnologías de la información. Sin embargo, aún siguen siendo muy bajos los registros, muy bajas las inscripciones de las mujeres en esas carreras y por eso queremos aprovechar en este mes el de las mujeres TIC para incentivarlas, para motivarlas, para contarles que hay grandes oportunidades para ustedes. Yo soy un talento TIC, soy ingeniera telemática y he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes roles. He sido ingeniera, he sido consultora, he sido asesora y hoy tengo la gran oportunidad de dirigir la política pública de fortalecimiento de la industria TIC. Por eso quiero contarles también desde mi experiencia que hay grandes oportunidades y que el mundo TIC está abierto para todas.